Muy buenas a todos chicos, el día de hoy vamos a ver ViewCells. Esta es una nueva característica implementada en las vistas de Codigniter 4, la cual nos va a permitir reutilizar pedazos de código HTML o construir componentes de manera dinámica. Esto puede ser una función muy útil para quien busque hacer este tipo de prácticas. En este caso vamos a hacer una barra de navegación con las ViewCells para poder navegar entre los distintos menús. Tenemos solamente una página, así es que hay que crear una nueva. Para eso podemos irnos aquí a ViewCells y vamos a crear un nuevo archivo que se llama menu.php que será la nueva página. Aquí podemos crear un h1 que diga nuevo registro, por ejemplo. Y bueno, ya tenemos aquí una vista nueva. Para poder cargar esa vista o tener una ruta, digamos, podemos irnos al controlador de Home y aquí abajo hacer una nueva función. Otra opción también sería en una misma función que sirva como para cargar cada uno de los archivos. En este caso, como para tener un poquito más de orden, pues vamos a ponerlo aquí en una segunda función de la clase que se llama Create, ¿ok? Esta función Create, pues simplemente por el momento va a retornar una vista. La vista obviamente va a cargar el nuevo archivo que hemos creado, que se llama New... Oh, nada más así, ¿ok? New... Esto debería de funcionar bajo lo que habíamos explicado de los controladores. Entonces, pues aquí simplemente vamos primero a la clase que se llama Home, después nos dirigimos al método Create y ya retorna lo que es la vista. Entonces, así de fácil es. Obviamente, esta ruta, pues siempre sería así, porque tendrías que seguir ese patrón que te indica Codeigniter, ¿no? De primero clase, después método y después argumentos. Esto puede cambiar gracias a las rutas, que es una de las cosas que ya tenía Codeigniter, pero en esta ocasión, pues, han... le han implementado más cosas y le han mejorado un poco. Entonces, vamos a irnos aquí a la carpeta Config dentro de la carpeta App y vamos al archivo que dice Rhoads, este de aquí. Aquí a simple vista ves esto, que son una especie de configuraciones. Por aquí vamos a irnos a lo más importante, que es a definir nuestras rutas. Aquí vemos que ya se encuentra una ruta definida, que es de tipo Get. En este caso nada más obtiene una página. Y es la misma ruta que se utiliza para cargar cuando tú entras así sin nada, cargar lo que es esta vista, ¿ok? Que ejecuta, obviamente, la clase Home y el método Index. Entonces, ¿cómo le haríamos, digamos, para cargar este método Create? Pues, podríamos definir una ruta personalizada. Aquí podemos copiar esta, que igual va a ser Get, porque simplemente va a cargar una vista. Y vamos a ponerle aquí como la necesitamos. Por ejemplo, podemos ponerle Nuevo, que sería un nombre, este... pues, comprensible para el usuario, un Slug. Y de este lado le tendríamos que indicar qué es lo que va a cargar, que está en el controlador Home y la función Create. Entonces, cuando aquí el usuario se meta nuevo, debería de cargar esa vista. De hecho, si nos vamos, vemos que efectivamente sucede eso. Si nosotros no lo definimos, lo que pasa aquí, pues, es que obviamente no encuentre el archivo. Entonces, vamos a crear otras dos rutas. Bueno, aquí una ruta más adicional. Podemos hacer una que se llame Inicio y darle aquí que cargue de igual manera el método Index. Entonces, estas serían dos formas de entrar a Inicio. Ok, y aquí sería con Inicio y nos lleva aquí al método Index. Entonces, así de fácil es cargar vistas. Obviamente, las rutas traen más cosas. También pueden ser rutas de tipo Pose, etcétera, que, bueno, ya lo explicaremos más adelante. Entonces, vamos a crear nuestra barra de navegación ya teniendo estos Slugs definidos. Vámonos acá a esto. Y aquí vamos a crear rápidamente nuestra estructura de una barra sencilla de navegación. Ok, vamos a darle que tenga dos LI y dentro de ellas que tenga una etiqueta A. Para poner el link, aquí borramos esto porque eso es para cuando quiere redireccionar a una pestaña nueva. Nosotros lo vamos a hacer en el mismo sitio. O sea, sin cargar otra pestaña. Entonces, aquí ponemos esto que se diga Inicio y aquí ponemos la que se diga Nuevo. Y aquí vamos a meter el Slug, que en este caso ponemos Base URL para que cargue la URL base y aquí metemos como parámetro Inicio. y aquí haríamos lo mismo con el Slug de Nuevo, que es como lo configuramos en las rutas. Bien, si recargamos, vemos que ya tenemos nuestro menú. Obviamente, si navegamos, pues ya nos manda acá. Entonces, ¿qué pasa con las View Cells o para qué sirven? Pues es muy simple. Podemos meter, digamos, esta estructura en un View Cell para poder volverlo a ocupar. Sería una de las posibles funciones. Para eso, pues vamos a copiar toda esta barra de navegación. Cortamos ese código. Para tener todo muy ordenado, podemos hacerlo en una vista. O sea, al final de cuentas, la View Cell puede mandar a llamar también vistas o conexiones a base de datos. Vamos a hacer aquí una carpeta que se llame Components. Y aquí mismo vamos a crear un archivo que se llame... Vamos a ponerle Napar. Napar, ¿vale? Entonces, dentro de él ya podemos meter ese código que habíamos cortado. Y bueno, ¿cómo llamamos una View Cell? Es muy sencillo. Simplemente abrimos las etiquetas de impresión y vamos a ponerle View Cell. ¿Ok? Esta misma función. Bueno, aquí podemos especificar en dónde se encuentra la función. En este caso, la función podría estar contenida en tu mismo controlador de Home. O si tú lo prefieres, pues hacer una clase extra en donde tengas todo más ordenado. Por ejemplo, una clase para tener solamente componentes de la vista. Vamos a hacerla de esa forma ya que considero que es más ordenado. Entonces, vamos aquí al Libraries, a la carpeta que está dentro de App. Vamos a crear un nuevo archivo que se llame View Components. ¿Ok? Punto PHP. Recuerden, bueno, copiar esto para que ahorita que vayamos a hacer la clase le pongamos igual. Vamos a poner aquí un Namespace, igual como App. Recuerden, aquí va el nombre de la carpeta que es Libraries. Y vamos a crear una clase que se llame View Components. Aquí con una función pública. que se llame GetNap. Napbar. ¿Ok? Bien. Ya tenemos una función aquí dentro de una clase. Obviamente aquí podemos decirle que esto retorne una vista. ¿Qué vista retornará? Vamos a decirle que retorne la de aquí. Entonces, está dentro de la carpeta Components. Components. Y el archivo se llama Napbar. ¿Ok? Ya con eso, si nosotros llamamos aquí, bueno, vamos a tener que llamar a esa función. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí le ponemos App, Slash. Le ponemos Libraries, que es la carpeta. Y le ponemos el archivo, que se llama View Components. Así, ¿ok? Entonces, ya con establecer aquí el archivo, le damos dos puntos. Dos veces dos puntos. Y vamos a ponerle aquí el nombre de la función. Aquí es importante poner esto, que se llama GetNapbar, ya que así es como se llama. Entonces, ya con esto, pues tendría que llamar a esa función. Así de fácil. Tú igual, si tuvieras un controlador aquí, pues tendrías que poner App, Controllers y el nombre del controlador. Entonces, vamos aquí a verificar que funcione. Si recargamos, vemos que ya no sale nada, salvo este carácter que se me pasó aquí. Vemos que sigue saliendo el menú, pero ya no está aquí. Lo está cargando de aquí, de la vista de Napbar. Entonces, ya te imaginarás, esto aquí, tú puedes hacer más cosas. Aquí dentro de la función, por ejemplo, podemos hacer, que traer un segmento, por ejemplo, que nos identifique cuál es el segmento 1, para poder saber si es activo el menú o no es activo. Eso es, vamos a hacerlo así. Por ejemplo, vamos a ponerle, vamos a llamar ese servicio. Esto no es muy importante que lo comprendamos por ahora. solo entendamos que en Codigniter 4 ya manejamos lo que son servicios. Entonces, casi la mayor parte de las clases útiles se encuentran configuradas como servicios. Como tal, podemos llamarlos en cualquier parte de nuestra aplicación. Aquí podemos llamar al servicio que se encarga de recibir los requests. Para eso, ponemos config y vamos a ponerle aquí service, dos puntos, dos puntos aquí, request. Entonces, así es como traemos este servicio. Aquí ya, pues llamado, podemos aquí hacer uso de sus funciones, que es muy similar a lo que hacíamos en Codigniter 3 como URIS Get Segment. Y le decimos que obtenga el segmento número 1. inclusive aquí si yo, vamos a guardarlo aquí como segmento. Si yo imprimo esto, es decir, le pongo eco segmento, vamos a recargar de este lado y vemos que nos trae el segmento 1 que es inicio. Si yo aquí, no sé, pongo, bueno, vamos a navegar por ejemplo en nuevo. Dicen que GetNap es método inválido, vamos aquí a nuevo, bueno, a este de aquí. Aquí ya habíamos llamado a la ViewCell, aquí vamos a poner que llame buenas que nos equivocamos, es GetNapbar, así. Si se dan cuenta aquí, pues te trae el segmento de nuevo y si das click aquí te trae el segmento de inicio. Este ViewCell, si te dan cuenta, nada más fue cuestión de copiar y volver a pegarlo aquí y ya lo podemos reutilizar ahí mismo. Entonces, ya teniendo este segmento, volviendo aquí a la configuración del ViewCell, nosotros podemos pasar ese segmento como parámetro para indicar que el menú está activo. ¿Cómo es que lo pasamos? Pues simplemente vamos a hacer una variable aquí, data, que se llame por ejemplo, active y que sea igual a este segmento, ¿no? Aquí inclusive esto, para ahorrar un poco de código, podría ir aquí para que lo guarde como una variable y aquí ya nada más pasamos a la vista, pues, data. Entonces, aquí ya lo recibimos en nuestra vista y aquí ya podemos usarlo. ¿Cómo podemos hacer que sea activo? Pues de manera muy simulada podemos hacer algo así, aquí podemos decirle que si la variable que en este caso se llama active, le ponemos que si active es igual a en este caso aquí sería inicio o si active es igual a vacío que ese sería el caso en el que no se pasara nada, o sea que quedara así, ¿qué es lo que pasaría aquí? Pues necesitaríamos imprimirle aquí un por ejemplo un background color background color pink esto es simulación o sea no no tiene mucho sentido de cómo hacerlo de hacerlo así en la vida real pero nada más es para poner un ejemplo aquí de lo contrario si es que no es ni inicio ni vacío pues simplemente que no imprima nada que se quede así entonces si nosotros aquí recargamos vemos que detecta que no tiene nada en la url por eso es que pone esto si nosotros aquí pusiéramos inicio pues de igual forma lo pinta pero si nosotros cambiamos a nuevo pues el segmento lo detecta como nuevo por eso no pinta nada entonces aquí podríamos hacer algo similar con style style active es igual a nuevo si es igual a nuevo entonces que pinte de igual forma de rosa y con el background pink y de lo contrario pues de que no haga nada que lo deje en blanco entonces si se dan cuenta aquí ya también pinta nuevo entonces de esta forma podemos nosotros controlar lo que son la navegación y este de active hay muchos frameworks ya como bootstrap bulma etc que te van a permitir o dar clases que te pongan pues un diseño más bonito que lo que tenemos aquí entonces básicamente es esto también otra de las características de las view cells es de que puedes pasarle tus parámetros aquí por ejemplo puedes decirle qué tipo de barra es porque si es primaria secundaria podrías pasar no sé un parámetro para una clase se me ocurre eso entonces aquí definimos como parámetro en la función que es un string y le ponemos una variable en este caso podría ser type por ejemplo esta misma variable la va a recoger cuando la pases desde aquí desde la definición de la view cell y ese valor pues aquí lo podemos poner como una una variable más para pasarla a la vista como type por ejemplo que sea igual a la variable type y ya con esto podríamos nosotros aquí en la vista pues por ejemplo ponerle aquí en app la clase que imprima ahí el tipo ¿no? en este caso sería la variable type sí entonces ¿cómo es que ya teniendo esta configuración podemos pasar a esa variable? pues te vas aquí en la definición de la cuando mandas a llamarla view cell y aquí como segundo parámetro es donde ya pasas eso aquí le vas a poner por ejemplo le vas a poner type recuerda que esta llave se debe de llamar igual que como tú llamas a la variable si es aquí type pues le vas a poner así y le vas a poner ¿cuál es el valor? por ejemplo primary así primary entonces de esta forma aquí si tú pones aquí inspeccionar elemento te vas a dar cuenta que la nav pues ya le pone aquí la variable que es primary efectivamente si tú te pasas a nuevo recuerden que no hemos pasado ningún parámetro te mando un error esto pasa porque aquí en la vista de new no hemos pasado ningún parámetro y tú al momento ya de poner aquí definir como parámetro de la función ya le estás diciendo que es obligatorio entonces solamente hay que ponerlo aquí por ejemplo esta type igual a secondary ok entonces recargamos ya no debería de haber ningún error solamente inspeccionamos para ver que esté funcionando y efectivamente le pone la clase secondary entonces de esta forma también puedes pasar parámetros así de sencillo y bueno básicamente todo esto es el poder de la viewcell tú igual podrías aquí duplicarlo las veces que quieras y obviamente pues se va a imprimir ¿no? entonces pues hasta aquí vamos a dejar este video espero te esté gustando este pequeño curso vamos a seguir trabajando con más temas de vistas tal vez en el siguiente video y nos vemos la próxima comparte el video y pues dale like o deja un comentario si tienes dudas sobre algo y en la medida de lo posible yo estaré respondiendo cualquier inquietud muchas gracias